Vítor Pereira es una persona muy importante dentro de la carrera de Arda Guller. Él fue el encargado de darle la oportunidad que tanto busca un chico joven como él en un lugar como el Fenerbahce. Fue en agosto de 2021, algo vio Vítor Pereira en Arda Guller que le llamó muchísimo la atención. Ahora, en una entrevista barra reportaje en el país a cargo de David Álvarez, nos cuenta el entrenador que hace nada le dio la oportunidad de demostrar su valía, qué es lo que hace especial a Arda Guller, cuáles son sus cualidades y por qué es un jugador tan interesante y con una proyección tan, tan, tan salvaje. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ando probando aquí ya poco a poco. No el set, pero sí los aparatos informáticos, la tecnología, como dice Iñaki Angulo, para el salto a Twitch que tendrá lugar a mediados finales del mes que viene y también probando las cositas para los nuevos directos de YouTube. Ya sabéis que la semana que viene vuelven los directos a YouTube y me apetece hacer cosas diferentes, poder ver cosas a la vez que vosotros o que vosotros las veáis a la vez que yo tal. Así que ando aquí trasteando y he dicho, bueno, pues ya que estoy, hago el vídeo aquí sentado y quería reaccionar, como os he dicho antes, a un reportaje de David Álvarez a Arda Guller. O bueno, al entrenador, mejor dicho, que descubrió, por así decirlo, a Arda Guller, que le dio la oportunidad de jugar con el primer equipo del Fenerbahce. Ya sé que alguno dirá, no se dice Guller, se dice Guller, Guller, pero es que yo me siento más cómodo con Arda Guller. Iré mejorando, iré mejorando con el tiempo. Este tipo, volviendo a lo importante, este tipo de artículos, de reportajes, de entrevistas, son los que, a mi modo de ver, deberían abundar en el mundo del fútbol. ¿Por qué? Son reportajes, entrevistas que tocan directamente los inicios de un jugador de fútbol, de un crack, de un futbolista que, de hecho, acaba de fichar por el Real Madrid. Y yo soy más partidario de este tipo de contenido, ya lo sabéis, que del tipo de contenido y rumores, tal. A mí los rumores me gusta consumirlos, tal, me divierto un poco con ellos, pero a la hora de hacer contenido, me gusta más cuando menos hablan de fútbol. Además, David Álvarez es uno de esos periodistas que merece muchísimo la pena en este país, de los pocos que merecen mucho la pena. Es tertuliano habitual en el canal de Iñaki Angulo en Twitch. De hecho, he coincidido con él varias veces y es un tipo fantástico. Y luego, aparte, en el país suele escribir artículos, reportajes, entrevistas crónicas maravillosas sobre la actualidad del Real Madrid y sobre el fútbol en general. Y, repito, se ha reunido, estuvo reunido con Vítor Pereira. Y estuvieron hablando de Arda Guler. Y hay varias cositas dentro de la entrevista que me han llamado poderosamente la atención. La primera es esta. Dice Vítor Pereira, recordemos, el entrenador que le hizo debutar con 16 años en el Fenerbahce. Lo que más me marcó en el primer entrenamiento fue la personalidad con la que arriesgaba en el pase. Si fallaba, volvía a arriesgar. No bajó la calidad del entrenamiento. Al contrario, le dio más calidad. Nos impresionó desde la primera vez que trabajó con nosotros. Lo entrenó como si llevara mucho tiempo. Con una personalidad muy prematura para su edad. Aquella primera vez hubo otro aspecto que llamó la atención de Pereira, según cuenta David Álvarez. Y fue el siguiente. Una capacidad de decisión enorme con el balón. Enorme, de verdad. Y una calidad técnica por encima de la media. Es decir, Vítor Pereira, el cuerpo técnico del Fenerbahce en aquel momento. Le llaman, pues esto es muy típico, evidentemente. Llaman a jugadores del filial para que vayan a entrenar con el primer equipo. Esto también en el drama de Ripasa, que llaman a jugadores del Castilla. Sobre todo para el tema de pretemporada. Y durante la temporada, si hay lesionados y tal, pues para completar un entrenamiento medianamente decente, llaman a jugadores del Castilla. Eso lo hacen todos los equipos. Bueno, pues llaman a jugadores tal. Y de repente ven en este chico, que tenía 15 o 16 años, algo especial. Algo que les llama mucho la atención. Primero, lo bien que se maneja con el pase. Es un jugador que, leemos mucho el tema de filigranas. Es un tío con una calidad técnica extraordinaria. Pero todos los que han trabajado con él señalan que es un pasador fantástico. Por eso se le compara salvando mucho, muchísimo las distancias. Que ya os veo algunos con Noguti y con Ozil. Es decir, más que regateador, más que gambeteador, que también lo tiene, es un gran pasador. Y eso Víctor Pereira lo subraya varias veces en la entrevista que concede a David Álvarez en El País. Pero más allá de eso, le llama la atención que, siendo un niño, entrenando con el primer equipo, sabiendo que allí hay figuras dentro del Fenerbahce, como el propio Mesut Ozil, oye, que el chico fallaba y lo volvía a intentar, y lo volvía a intentar, y lo volvía a intentar. Todo lo contrario a lo que suele ser habitual y lo que suele ser lo lógico en el mundo del fútbol, porque es un chaval recién llegado, con esa timidez habitual tal, falla un pase o falla una acción fácil, y a lo mejor se corta un poco porque está con los mayores, como se suele decir. Bueno, pues a Raúl le fue todo lo contrario. Falló, lo siguió intentando, y ese tipo de mentalidad seguramente es la que le está llevando a tener un desarrollo tan rápido y una proyección tan impactante, al menos en el mundo del fútbol. Sigue Víctor Pereira y habla sobre aquella eliminatoria de play-off de Europa League, los típicos play-off veraniegos que son fase previa, en la que el Fenerbahce juega contra el Helsinki. Es una eliminatoria a ida y vuelta, que además el Fenerbahce resuelve bastante bien, y en esa eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta, ya tiene minutos Arda Guller. Dice Víctor Pereira, que poco después de entrenar con el primer equipo, ya en agosto de 2021, le da minutos contra el HJK Helsinki, y dice lo siguiente. Entró en el partido exactamente como entrenaba. No necesité tener antes con él ninguna conversación, solo que fuera él mismo. Su partido no fue una sorpresa para mí, porque entró y comenzó a querer ser protagonista, a querer tener el balón, a pedir el balón bajo presión. No tiene ningún problema con la presión, y empezó a hacer lo que mejor sabe, que es colocar a los compañeros en situación de finalizar. Quiere meter el último pase, y quiere finalizar y hacer el gol, porque tiene mucha calidad para finalizar. Ese día jugó los últimos 25 minutos, con 1-0 en el marcador, y ya en la vuelta, que entró en el minuto 73, lo hizo por un tal Mesut Ozil. Casi nada que el cambio. Pero bueno, como dice Víctor Pereira, llama la atención que entra en un contexto de partido superigualado. Tú imagínate, un chaval de 16 años, entra al campo, el Fenerbahce va ganando 1-0 en el partido de ida, es decir, partido igualado, eliminatoria igualada, y las pide todas. Las pide todas, él funciona bien bajo presión, y además él siempre quiere mejorar la jugada. No es un contemporizador, no es un jugador, pues yo qué sé, como Toni Kroos, ¿no? Un jugador de marcar tiempos, de él iniciar jugada, tal, tal, no, él quiere finalizar. Es un jugador muy vertical, y que funciona bien bajo presión, mete mucho último pase, está muy obsesionado, entre comillas, con el último pase, esa verticalidad de la que hablamos, y también tiene gol. Seguramente lo hayáis visto en algunos vídeos de los entrenamientos de hoy en la madrid estos días de pretemporada, con algún que otro gol de Arda Guller, desde fuera del área más o menos, tirando al ángulo, porque es un jugador con un muy buen golpeo de pelota. Sigue Víctor Pereira, y habla sobre el empeño de este chico en el trabajo, que es algo que no se ha valorado, o de lo que no se ha hablado lo suficiente. Dice, al acabar el entrenamiento, quería volver a entrenar para hacer trabajo individual. Todos los días pedía hacer trabajo para mejorar en los aspectos que necesitaba hacerlo. Se quedaba a trabajar el pie derecho, el izquierdo, la finalización, colocando la pelota en los ángulos, todo lo que le pedíamos. Él insistía, insistía e insistía. Es un jugador con una mentalidad muy fuerte. Bueno, esto me ha llamado la atención porque no es lo habitual. Es decir, que haya jugadores que se queden después de los entrenamientos a mejorar, eso sí que suele suceder. Aquí, por ejemplo, en Valladolid, en el Real Madrid, en cualquier equipo, tú ves si algún día hacen un entrenamiento a puerta abierta. Esto yo lo digo porque el Valladolid solía hacer muchos entrenamientos a puerta abierta. Os estoy hablando de fútbol, no es por comparar ni mucho menos. Y cuando acababan los partidillos o los entrenamientos, y muchos jugadores iban al vestuario, había 4 o 5 que se quedaban tirando a puerta, ensayando faltas, tal. O sea, que es bastante habitual. En el Real Madrid a lo mejor lo vemos menos porque todos los entrenamientos son a puerta cerrada y a la prensa le dejan grabar únicamente los 15 primeros minutos de cada entrenamiento. O sea, que no te da la oportunidad de verlo. Pero quiero decir que es algo muy habitual. Lo que no es tan habitual es que un chico de 16 años sea el que se quede, después del entrenamiento a acciones de balón con el pie derecho, con el pie izquierdo, finalización, disparos desde fuera, desde tal, gestiones de último pase, tal. Eso es muy habitual en gente ya más veterana y no en un chavalín que acaba de llegar y que además es muy difícil que aguante ese ritmo de entrenamientos. Porque esa es otra parte que no se ha valorado lo suficiente. Y es que Ardaguler aguanta el ritmo de los entrenamientos en la élite, que no es lo habitual. Es decir, un jugador, un chico de 16 años, lo pasa bastante mal en un entrenamiento de altísima exigencia, por así decirlo, con gente de 25, 26, 28, 30 años que ya llevan muchos años en este mundo y que están habituados a esa carga de trabajo. Al final, los jugadores que proceden del filial no están tan acostumbrados a esa carga de trabajo. Bueno, pues según cuentan, Ardaguler soporta muy bien esa carga de trabajo, soporta muy bien la exigencia de los entrenamientos y los suele acabar en una buena forma física, lo cual habla bien de que de momento, de momento, el crecimiento a nivel físico en cuanto a soportar la carga, resistencia y la ausencia de lesiones le está ayudando mucho. Y por último, en esa entrevista me ha llamado la atención lo que cuenta Víctor Pereira sobre la familia, sobre el entorno tan importante en este mundo del fútbol y sobre todo en chicos tan, tan, tan jóvenes como es Ardaguler. Es decir, un entorno bien estructurado, mentalmente fuerte, de fútbol, fútbol y más fútbol y que le lleven por el buen camino porque al final también pasa muchas veces el típico chico que con 16, 17 años destaca mucho, le ofrecen un contrato profesional, a la familia, al entorno se le va la cabeza porque se piensan que aquí va a ser el nuevo Cristiano Ronaldo y esa carrera no llega, no llega, perdón, a ninguna parte. Dice Víctor Pereira, tiene una buena familia que le apoya y muy buena cabeza. Evidentemente necesita tiempo, pero no tengo dudas de que va a ser un jugador completamente diferencial. Se va a convertir en una cosa muy seria. Necesita trabajo, necesita años, necesita tiempo, necesita ir cogiendo experiencia. Es verdad que a lo mejor puede tener la sensación o podemos tener la sensación de que el tren del Real Madrid llega muy pronto porque al final estás hablando del techo futbolístico. Después del Real Madrid no hay nada. Quiero decir, no hay nada más allá, más arriba del Real Madrid. Puedes tener la carrera en otro equipo, hay muchos jugadores que han empezado muy jóvenes en el Real Madrid y luego se han ido a otros equipos, pero la élite futbolística es ahora donde está Ardaguler, que le ha podido llegar muy pronto, bueno, ya lo veremos, pero lo cierto es que habla Víctor Pereira de su familia, que le apoya mucho, que tiene muy bien amueblada la cabeza y habla de que va a ser un jugador diferencial y de que va a ser algo muy, muy serio en el mundo del fútbol. Desde luego que es una joya impresionante, es un jugador que viendo vídeos suyos, viendo algún partido suelto te das cuenta de que tiene una calidad técnica diferente, pero lo que hemos dicho muchas veces, una cosa es el Fenerbahce, una cosa son los entrenamientos de pretemporada, en los que además no están todavía grandes internacionales que le puedan meter a un que otro aprieto, y otra bien distinta es el Real Madrid, jugar partidos con el Real Madrid. Y de hecho el primer partido oficial que va a tener Ardaguler, si todo va según lo previsto, si todo va bien, si no sufre lesiones y tal, será en Samames contra el Athletic Club, que pasa por ser una de las salidas más exigentes de la temporada y te llega ya en la primera fecha del campeonato. Y ahí es donde este chico tendrá que aprender a sufrir, tendrá que aprender a fracasar, entre comillas, que se me entienda, porque no estoy hablando de fracaso en ese sentido, con toda la amplitud de la palabra, tendrá que aprender a tener malos partidos, a no dar buenos pases, a fallar en ocasiones que a priori aparecen sencillas, a tener momentos duros, a tener baches. O sea, este chico tiene que aprender a caerse para después levantarse. Y en el Real Madrid el aprendizaje es muy bestia, porque en cuanto te caes aquí te exigen que te levantes de inmediato, aquí no te dicen, bueno, pues quédate ahí tranquilo, ya te levantaremos. No, no, aquí te caes y te tienes que levantar. Y ahí tiene un ejemplo como el de Vinicius, que yo siempre pongo este mismo ejemplo para situaciones similares. Un chico que entró, lo tuvo muy complicado desde el inicio, ha pasado muchas penurias aquí en el Real Madrid, ha sido carne de meme, ha sido maltratado por los rivales, ha sufrido racismo, las primeras veces que jugaba se le veía a un chico bueno contra uno tal, pero que fallaba muchísimo, que no tenía ningún tipo de coordinación casi dentro del área. Y ahora, a base de trabajo, de levantarse, de trabajo, de levantarse, y de que es buenísimo, obviamente, se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. No sé si a Raúl les llegará a donde está Vinicius, habrá que verlo, es muy complicado, porque Vinicius es un elegido, pero tiene buena pinta, y por lo que hablan de él, pues yo creo que el Real Madrid, de momento, sobre papel, ha acertado. Chico trabajador, chico con la cabeza bien amueblada, chico que tiene algo que actualmente, en el Real Madrid, a lo mejor, no vemos habitualmente, que es ese último pase, esa verticalidad en zona de tres cuartos, más allá de las asociaciones, o del uno contra uno de Vinicius, yo creo que a Raúl, pues mira, es justo esa pieza que no tenía el Real Madrid, y que si cae de pie, y si encaja bien, nos puede hacer disfrutar muchísimo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.